Hablando del disco, ¿no? ¿Por qué le pusieron la dulzura de nombre? Pues porque básicamente resume la idea de lo que es el concepto del disco, ¿verdad? Todas las canciones pues tienen por algún lado ese toque de dulzón, ¿verdad? Así que pues yo creo que el título resume bien lo que es el concepto del disco. ¿El concepto del disco? Exactamente. Bien, para ir terminando, están llegando a la ciudad de Rosario el jueves a tocar en Willie Dickson. Exactamente. ¿Qué show traen en la ciudad de Rosario? Pues mirá, o sea, venimos con ansias de presentar el disco nuevo, ¿verdad? Que aquí lo acaban de editar, nosotros estuvimos lanzándolo en Puerto Rico en octubre. El año pasado, hace poco estuvimos en México presentándolo, lo presentamos en República Dominicana, Miami. Y pues ahora llegó el momento de Argentina, así que estamos ansiosos, vamos a presentar lo que es el disco nuevo y vamos a tirar también los clásicos de siempre, de cultura que la gente siempre pide.